Para los amantes de la Guerra Fría, el Búnker 42, ahora conocido como el Museo de la Guerra Fría en el centro de Moscú, es un lugar que no se pueden perder. A tan solo 3 kilómetros del Kremlin, este edificio neoclásico del siglo XIX parece común y corriente, pero en sus cimientos yace un secreto que ha sido guardado durante décadas. En realidad es solo el cascarón y servía de entrada a un espacio de cerca de 7.000 metros cuadrados, uno de los principales refugios antinucleares de la URSS, con capacidad para soportar un desastre atómico como el de Nagasaki. El Búnker fue construido entre 1951 y 1956 en completo secreto. Los trabajadores de la construcción no sabían que estaban construyendo una instalación militar, para ellos era solo otra estación de metro. El Búnker es único, ya que este es el primer proyecto antinuclear llevado a cabo en la Unión Soviética, especialmente diseñado y construido para proteger al personal militar de los ataques nucleares. Frente a la amenaza de una guerra nuclear en la Guerra Fría, Joseph Stalin ordenó construir este complejo como un refugio para la sede de las Fuerzas Aéreas de larga distancia, aunque murió antes de que concluyera la construcción. 65 metros bajo tierra, el antes complejo militar estaba totalmente equipado con todo lo necesario para un ataque nuclear. Sistema de reciclaje de aire, generadores diésel, reservas de alimentos, combustible y pozos para proporcionar agua potable. Durante la Guerra Fría, el búnker funcionó como cuartel general de emergencia del Command Post y centro de comunicaciones de aviación a largo alcance. En primer lugar, es simbólico. Está relacionado con el nombre de Stalin. Fue él quien dio la orden de diseñar el búnker. Y segundo, está relacionado con la crisis de Cuba. Diez días antes del estallido de la crisis cubana, los oficiales de la Fuerza Aérea de Largo Alcance estaban listos para completar cualquier tarea desde aquí. Los aviones bombarderos estratégicos fueron conducidos desde aquí. En ese momento, era el único poder de ataque capaz de lanzar un ataque nuclear contra cualquier país. A finales de la década de 1980, con la baja de las tensiones, el búnker dejó de operar para convertirse en un museo y punto obligado para los aficionados a la historia que visitan la capital rusa. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.